El susto invadió las pistas de la carretera Panamericana Sur. A la altura del kilómetro 540, dos vehículos colisionaron severamente ocasionando daños materiales de consideración. El vehículo Taxi Tico de placa F3C474 de la empresa Taxi Primavera fue el auto que fue chocado mientras que el otro vehículo de la placa A2Y361 perteneciente a la empresa Turismo Trujillo sería el causante del accidente. Y por si fuera poco, a la misma hora, unos metros más allá, este camión frigorífico conducido por Orlando Espejo chocó aparatosamente contra otro vehículo pesado. Afortunadamente tampoco hubo víctimas que lamentar. Cabe resaltar que, pese al que el municipio de Moche semaforizó estos puntos de la carretera, muchos conductores hacen caso omiso, tal y como lo pudo comprobar nuestras cámaras.